El primer concierto que hacemos en Capital con el disco ya en la calle y íbamos a hacer el disco entero. Es como una alegría también porque el otro board que hicimos que fue el de El Regreso, el disco recién lo estábamos grabando. De hecho tocamos algunas versiones de las canciones con otras letras. Entonces está bueno llegar a este show donde vamos a recorrer obviamente canciones viejas, pero el centro del concierto van a ser las nueve canciones postales que las vamos a tocar enteras, igualitas y mejoradas. Decidimos que no haya invitados, simplemente van a estar Mariano, Ale y en este caso va a estar Coche también tocando percusiones. No va a haber invitados especiales, decidimos que el especial sea el disco. Entonces como te decía él, estamos preparando con todas las nuevas canciones de postales para que los que tienen el disco la puedan escuchar en vivo. Si te duele amar, si te duele amar de lejos, el dolor no es dejar algo nuevo en algo viejo, llévame. Terminamos de grabar hasta este momento, pasó casi un año, lo lindo de este momento es tocarlo en vivo. Bueno, la gente me parece que lo recibió bastante bien, a medida que fuimos haciendo shows, que fuimos agregando un temita a todo, de como que cada vez se iba sorprendiendo de lo que era el nuevo Cuentos, por así decirlo. Bueno, nosotros estamos contentos de poder tocar las canciones nuevas. Siempre fuimos una banda que buscamos nuestro sonido, ya sea en los discos como en el vivo también, como tener ese audio particular, desde la instrumentación hasta la forma de tocar. Y creo que en este regreso nos pusimos como más obsesivos con eso también, desde la tocada, de cómo modificar una canción. Pensamos mucho en las canciones en cuanto a cada lugar, hay lugares como vórteres que son más grandes y cuentan con un sonido, quizá cuando viajas hay lugares más chicos. Así que creo que nos agarra en esa etapa donde la música es la protagonista de nuestra vida, más que otras cosas, sobre todo las canciones y la música. En el disco sin duda se refleja claramente, bueno, es raro decir la palabra maduración, porque suena ya medio trillado, pero es cierto, como después de tanto tiempo ya tocando juntos y todo, se nota que la música ya nos atraviesa de otra forma, entonces eso está bien claro en postales, es una, valga la redundancia, una postal de cómo sonamos ahora y cómo estamos ahora. Siempre, siempre nos reímos de que hacemos cosas de que después bandas las hicieron después, desde, no sé, la vestimenta, la música, como implementamos también cosas electrónicas o de sintes a nuestras canciones, que ya lo veníamos haciendo así un montón, y bueno, por ahí el tiempo este que estuvimos separados, es como que hubo un montón de bandas que tuvo una pequeña influencia de cuentos. Para despertar, para descubrir, animales nos alejan, frío si venís, frío si te vas, sigo al viento.